gracias 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 señor por este mes nuevo por este día nuevo por este ambiente nuevo gracias señor porque tú haces todos los regalos se me han regalado unos días acá en la casa de mi hermano así que bueno salimos del departamento con este ambiente ya más campestre más del sol del señor y también ya comenzamos este mes de marzo preparándonos preparándonos para esta semana santa que viene y que nos va a dar tanta luz tanto amor tanta esperanza con su resurrección bueno y aquí el señor con estas cosas modernas nos tiene así que vamos a sacar la palabra de dios y que el espíritu santo nos vaya iluminando y mira acá lo que nos dice en romanos 12 1 deberes cristianos así que veamos qué nos va a decir así que en manos os hago por la misericordia de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo agradable a dios que es vuestro culto racional es palabra de dios hermanitos queridos hermanitos querido comenzamos aquí que por la misericordia de dios presentemos nuestros cuerpos presentemos nuestra vida presentemos todo todo al señor y él va a ser maravillas él dice entrégate y yo veré y yo retribuiré el mil por mil a todas así chiquitito yo doy chiquitito pero él distribuye y da como quiere así que en este mes que nos vamos a empezar a preparar ya vamos a ver ahí ya que estamos en este tiempo de cuaresma esos ayunos que nos van a ayudar a ser cada cada día mejor así que hermanos con este maravilloso sol con este maravilloso a lo mejor donde tú lo estás viendo hoy día hace frío hay nieve no sé aquí hay sol eso es lo lindo que después donde estemos en este lugar que estemos para la gloria de dios siempre es lo mejor y tenemos que gozarlo y disfrutarlo así que hermanos queridos empecemos este mes ya de marzo empecemos y sigamos con esta cuaresma que empezó la semana pasada para darnos este tiempo para acompañar a nuestro amado señor y gozar con su resurrección resurrección resurrección